Muy buenas tardes, bienvenidos a Repair Recicla. En este video ya tenemos la bombita de freno desarmada. Esta es de un Ford Fiesta, recuerden que esta bomba la desarmamos en el anterior video. Ahora lo que vamos a hacer es hacer limpieza total de todo lo que se refiere a nuestra bomba de freno. Las gomas obviamente las vamos a cambiar, ya compramos todo nuevo. Lo que necesitamos es un poco de gasolina, una abstal como lo quieran llamar. Como pueden ver estoy usando un tarrito de estos de heladera, ya que nosotros hacemos reparaciones, tenemos un montón de repuestos, entonces nos quedaron y los estoy usando para hacer limpieza de componentes o cosas que tengamos que limpiar con lo que es una alta gasolina o lo que sea. Lo que conseguimos son las bombitas nada más, pero no los pistones, así que vamos a limpiar bien la parte de adentro del cilindro. Así sacamos toda la suciedad, colocamos un poco de gasolina adentro. No parece tan difícil todo el trabajo este de freno. Una vez que ponemos, metimos un poco, tiramos y así sacamos toda la suciedad que tiene adentro. Ya tenemos la bombita limpia, agarramos una remera o algo que tengamos para utilizar como trapo. Vamos a limpiar los resortes y los pistones. Los pistones no los pudimos conseguir, como ya les había dicho, solo vamos a colocar las gomas nuevas nada más. Ahí está, uno limpio, el otro también. Y ya que aprovechamos, obviamente, ya que tenemos la nafta en el lugar, lo que vamos a hacer es aprovechar y limpiar cualquier otra cosa que tengamos para no desperdiciar, ya que la misma se evapora. Limpiamos bien todo. Y ya dejamos por separado todo lo que es los componentes de freno, ¿no? Los tenemos todos acá. Los vamos a secar. Así nos queda todo bien limpio. Fíjense. Cómo está esta pieza, ¿no? Lástima que no se consiguen, pero bueno. Ya con la gomita puesta, obviamente no va a tener pérdida de líquido en este caso. Raro que ningún tornero se dedica a hacer estas piezas. Estaría bueno, ya que las casas de repuestos acá por la zona no lo consiguen, ¿sí? Si hay algún tornero que se anime, que comente, ¿qué sería un buen emprendimiento? Bueno, una vez seca todas las piezas y limpio todo, vamos a pasar un trapito en la parte de adentro del cilindro. No le vamos a pasar lija, obviamente no quiero pasarle lija porque no quiero que tengamos problemas en lo que es el cilindro. Después, al pasar el tiempo, ¿no? Vamos a separar, colocamos todas las piezas, una al lado a la otra. Y ahora vamos a empezar a armar. Para armar tenemos las gomitas nuevas. Estas son las gomitas que van en esta parte. ¿Para qué? Para que el tambor entre a presión y no pierda. Por cierto, lo vamos a lavar también. Hay que verificar que este mismo no esté pinchado o tenga alguna rajadura, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con la parte de atrás. Buscamos la gomita correspondiente. Necesitamos colocar, que sería esta. Previo vamos a colocar la arandela. Después la gomita. Después esta arandela de hierro que va alojada en esta zona. Y luego diría el resorte. Que este es el que haría presión. Este pistón es el que va en el fondo de lo que es el cilindro, ¿sí? En el fondo, en la parte de atrás del cilindro. Vamos a reemplazar esta también. Esta la sacamos con un destornizador. Hacia arriba. Con el destornizador hacemos presión. Fíjense que la gomita sale fácilmente. Limpiamos. Vamos a limpiar un poco. Esta es la que retiramos. Vamos a medir. Verificar. Que sea la misma. Esta es la que vamos a colocar. Tiene distinta presión, ¿no? Obviamente. Es distinta la presión que ejerce cuando colocas una gomita nueva. Se ha colocado esa. Vamos a retirar la de atrás. Ahí está. Colocamos. Vamos a hacer la limpieza. Colocamos la siguiente. Bien. Esta bastante presionada. vamos a cambiarnos los guantes porque justamente están agrandados ahora nos resta retirar el tornillo que tenemos acá al fondo este es el que sostiene el resorte para sacar y reemplazar esta goma que es la última que nos quedaría en este caso fíjense como se rompió totalmente por el desgaste que tiene esto es lo que nos ocasiona directamente que los frenos fallen y nos quedemos sin frenos en el vehículo una vez que aflojamos nos queda la vista tal cual como en la otra colocamos la gomita volvemos a instalar el resorte hacemos presión hacia adentro y atornizamos nuevamente lo que vamos a hacer es sostenerlo con la mano esto no se abre por medio presionamos hacia adentro ajustamos hasta que este mismo agarre y lo podamos atornillar atornillar recuerden que esta pieza va a ir acá y esta pieza va a ir así tal cual como lo ven acá es como lo tenemos que colocar bueno ahora vamos a armar directamente la bombita una vez ya limpia la bomba y todas las gomitas puestas lo que vamos a tener que hacer es poner un poco de líquido nos vamos a poner un par de guantes ya que trabajamos con líquido de freno que es un poco corrosivo lo que vamos a hacer ahora es abrir para aquellos que no sepan como se abre la latita el líquido de freno fíjense que si solo la giro esta no abre si apretamos para abajo sale fácilmente es un sistema de prevención para que no como la pueden abrir los chicos nada mas un poquito de líquido de freno en la tapita vamos a mojar el cilindro y vamos a mojar los hornings o las vomitas de los pistonsitos si insertamos primero el primero y después el segundo tratemos de no perder lo que es lo que es la las arandelas que están adentro si tenemos todas las gomitas tenemos todo adentro vamos con el cilindro presionamos presionamos este abajo y recuerden que teníamos el tornillo que es el que hace de traba una vez que tenemos presionado vamos a ajustar un poco para que el pistón se trabe ahí quedó la parte de adentro solo nos resta mojar un poco el secundario lo colocamos y ya nos quedaría nuestra bomba de freno funcionando para probarla le ponemos un poco de líquido a un lado empujamos tiene que chupar y empezar a tirar hacia un lado y hacia el otro y tiene que salir por los costaditos vamos a colocar las gomitas que es del líquido de freno y de esta forma ya la vamos a probar ya tenemos colocadas las gomitas ahora si este va de esta forma va a ir colocado así y a presión si ya tenemos colocadas las gomitas ahora si tenemos que hacer presión y mucha para que entre el tambor adentro de las gomas esto lo que va a hacer es que se mantenga sellado la parte donde distribuye el líquido hacia la bomba de freno hacemos presión y lo colocamos una vez colocado lo que vamos a hacer es ya poner un poco de líquido verifiquemos que no pierda no tiene que perder por los costados por estos costaditos y ahora si lo que quiero hacer es ir probando la bombita si tira líquido o no si hacemos presión hasta que empiece a tirar líquido por los costados ya tenemos armada la bomba ya la probamos efectivamente sale directamente se ve como está mojado ahora solamente resta colocarla purgar la línea y ya nos quedarían los frenos funcionando es muy importante limpiar limpiar el compartimento donde va el líquido ya que podemos llegar a tener problemas de taponamiento por la suciedad en la parte de adentro bueno esto ha sido todo en este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repare Brasil y nos vemos en el próximo video de Repare Brasil y nos vemos en el próximo video de Repare Brasil